En nombre de la empresa de energía renovable de la península, el doctor Benigno Villarreal del Río, su director general, hará entrega de un monolito conmemorativo de esta especial ocasión al señor gobernador del estado, al licenciado Mauricio Vila Dosal. Cosa que ocurre en este momento, habiendo hecho lo propio con el presidente municipal, Julián Zacarías Curi. Gracias. Corresponde a continuación, escuchar el mensaje del licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecer la presencia y sobre todo la invitación que nos hace el doctor Benigno Villarreal, director general de energía renovable de la península. Muchas gracias, Benigno. Yo sé lo difícil, lo complicado que son este tipo de proyectos, más hoy en día. Recuerdo que desde que era yo candidato a gobernador, nos reunimos en una asociación que tú presides de todas las empresas que están haciendo inversiones del tema de energías renovables y me da mucho gusto ver que trabajando de la mano, que trabajando en conjunto, estos proyectos se están dando porque sin duda son son proyectos que es ganar, ganar por todos lados. Hay inversión, hay empleo, hay generación de energía, hay por supuesto también ahorros en tarifas eléctricas, tenemos también el cuidado del medio ambiente. Estos son los proyectos que sin duda cambian un estado, cambian un país y yo les agradezco mucho a todos los socios inversionistas de esta empresa que estén confiando en Yucatán. Le agradezco también a Julián Zacarías Curi, presidente municipal de Porreso, que también ha sido una parte fundamental de este proyecto. Agradecer también al señor Miguel Espínola, a Rafael Valdés, a José Antonio Aguilar y por supuesto también al secretario de Fomento Económico Ernesto Herrera y a su equipo en la CFOE, que también ha sido pieza fundamental para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Y la verdad es que me da muchísimo gusto poder estar inaugurando este parque eólico. Sin duda el tema de las energías renovables son parte fundamental de lo que queremos para Yucatán, no en esta administración, sino lo que queremos en el futuro para todas las generaciones de yucatecos que vienen por delante y sobre todo que inversiones como estas, como bien decía, pues vienen a confirmar que Yucatán sigue siendo uno de los mejores lugares para invertir en todo México. Y también que a pesar de las difíciles condiciones que estamos pasando con la pandemia, los proyectos en Yucatán, como ya lo ha expresado el secretario de Fomento Económico, siguen firmes y se van a estar realizando poco a poco conforme ya se tenía planeado. Y solamente para ratificar lo que está pasando en Yucatán, pues por ejemplo Yucatán siempre ha destacado por su seguridad. Quiero comentarles que ahorita en el año 2020 ocupamos por cuarto año consecutivo el primer lugar en el índice de paz, lo que nos ubica como el estado más pacífico de todo México. Pero como si eso no fuera suficiente, en lo que va del año 2020 hemos reducido los delitos en Yucatán en un 55 por ciento, en el país se redujeron en un 14 por ciento, el tema de la pandemia por supuesto que ha ayudado en mucha reducción de delitos, pero aquí en Yucatán se redujo cuatro veces más que en cualquier otro lugar que en el promedio general del país. En cuanto al estado de derecho, también Yucatán ocupe el primer lugar del país de acuerdo con el índice que publica el World Justice Project y asimismo también el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, apenas hace unas semanas nos otorgó la medalla de oro señalando a Yucatán como el mejor estado en todo México del tema de seguridad pública y jurídica del país y en su índice de competitividad estatal 2020, Yucatán se encuentra entre las cinco entidades que concentran el mayor número de medallas de oro en México. Por otro lado, en el tema de la mejora regulatoria, logramos avanzar al tercer lugar nacional según el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria y en las próximas semanas estaremos haciendo anuncios muy importantes de mejora regulatoria en este trabajo coordinado que estamos haciendo con la OCDE, con la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Y por supuesto que si esto le sumamos, como bien decían por acá, la calidad de los yucatecos, la mano de obra calificada, nuestra infraestructura, nuestra ubicación geográfica y por supuesto nuestra conectividad, hacen de Yucatán un gran estado para poder invertir. Por eso quiero agradecer a la empresa Energía Renovable de la Península por este parque eólico, donde se están invirtiendo 155 millones de dólares, un equivalente más o menos a 3 mil 400 millones de pesos más o menos, generó 300 empleos en su etapa de construcción, más los que va a estar generando de manera permanente. Y también reconocer su vocación social, ya que han estado haciendo un trabajo comunitario muy intenso, como lo mencionó el alcalde Julián Zacarías aquí en Progreso, en proyectos educativos, sociales y culturales, donde ya han beneficiado a 11 mil habitantes del puerto de Progreso. Y para poder dimensionar algunos datos, quiero darles alguna información, un poquito complementando lo que decía Benigno. Este es un parque de 90 megawatts y su generación representa el equivalente al 8 por ciento del total de la energía que actualmente consume en Yucatán, o el equivalente aproximado a 215 mil casas, solamente con este parque de energía. Otro dato importante, bien lo decía Benigno, se evita la emisión de aproximadamente 181 mil toneladas de CO2, estamos hablando de retirar anualmente 78 mil vehículos, eso es lo que equivale, lo que se está dejando de contaminar aquí. Y también decirles que este es uno de los cinco parques megaproyectos que hemos inaugurado, que ya tenemos aquí en Yucatán, tres de energía eólica, como es el de Tisimín, el de Silán de Bravo y este de Progreso, y dos fotovoltaicos, el de Peto y el de Progreso que está aquí al lado. Ahorita tuve la oportunidad que me hicieron el favor de invitarme a subir a uno de los aerogeneradores a 120 metros de altura, se puede ver perfectamente, no solamente el bonito paisaje que se ve con los aerogeneradores, sino también el parque de energías solares que está aquí al lado. Y en fin, la verdad es que creo que este es un proyecto, como bien decía hace un momento, que es ganar, ganar. Proyectos, estos cinco proyectos que ya tenemos en Yucatán, están generando 300 megawatts, lo que equivale al consumo de energía de 665 mil hogares en Yucatán, y han representado una inversión de casi 10 mil millones de pesos. Adicionalmente, contamos con otros 24 proyectos en desarrollo aquí en Yucatán, que de concretarse todos, estaremos generando unos 3 mil 400 megawatts, con una inversión adicional de 84 mil 375 millones de pesos aproximadamente. Esto es lo que está representando las energías renovables aquí en Yucatán. Esto sin duda contribuirá a que en un mediano plazo, con la instalación de cada uno de estos proyectos, podamos tener la expectativa de que las tarifas eléctricas puedan disminuir aquí en Yucatán y en toda la región de la península. Por otro lado, también hemos puesto mucho énfasis en los proyectos de generación de energía eléctrica de menor escala, los que son los llamados de generación distribuida, donde de acuerdo con el último informe de la Comisión Reguladora de Energía, al cierre de 2019, Yucatán ocupó el séptimo lugar a nivel nacional con 42 megawatts, donde la mayoría de esta capacidad se encuentra instalada en los techos de las casas o en los techos de las empresas. Ya Yucatán también en séptimo lugar a nivel nacional. Y todo esto lo estamos haciendo con una meta muy clara y es que cuando termine este sexenio, queremos que Yucatán sea el único Estado de la República que genere más energía limpia que la energía que consumimos. Ya decía hoy Benigno, hoy Yucatán ya se encuentra al nivel de muchos de los países más avanzados del mundo, de Alemania y de otros países de Europa, pero nosotros aspiramos a que en estos cuatro años y medios que quedan de administración, en Yucatán seamos el único Estado de México y el único lugar de muchas partes del mundo donde se esté generando más energía limpia de la que consumimos. Y aunque falta todavía mucho por hacer, tenemos también algunos datos que nos dan muestra del buen camino que vamos. Por ejemplo, de acuerdo con el Inventario Nacional de Energías Limpias, el ENEL, para 2018 en el Estado de Yucatán se generaron 15.56 gigawatts por hora de energía limpia al año, mientras que un año después, en el año 2019, aumentamos a 695 gigawatts, de 15 a 695 gigawatts por hora energía sustentable, lo que muestra que la capacidad instalada para generar energía limpia se ha incrementado poco más de 44 veces y esto gracias a proyectos como los que estamos inaugurando el día de hoy. Finalmente, quiero agradecer una vez más a la empresa Energía Renovable de la Península por la puesta en marcha en este proyecto y decirles y agradecerles que hayan creído en Yucatán y decirles que aquí en Yucatán estos proyectos de energía renovable van a seguir siendo nuestra prioridad, que aquí en Yucatán van a encontrar todo el apoyo de las autoridades estatales para que estos proyectos no solamente se sigan desarrollando, sino que los que están tengan todas las posibilidades de ser exitosos, que vamos a estar haciendo las gestiones necesarias a nivel local, con los presidentes municipales, con los empresarios locales, pero que también cuentan con nosotros para hacer las gestiones a nivel federal y que desde Yucatán seguiremos diciendo que las energías renovables son lo que queremos aquí y con todas las bondades que esto representa y lo estaremos diciendo en todos los foros que nos paremos, porque en México las energías renovables tienen que seguir avanzando, porque sus beneficios están más que representados en lo que estamos viendo hoy en día aquí en Yucatán. Y desde aquí decirle a todos los yucatecos que no tengan duda que desde el gobierno del estado de Yucatán vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir generando empleo, que vamos a seguir generando energía limpia, renovable como la de hoy y que Yucatán seguirá siendo no solamente un gran lugar para vivir, sino también un gran lugar para invertir. Muchísimas gracias y muy buenos días.